Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han celebrado una rueda de prensa en Seúl durante la cual discutieron la histórica reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. Los tres le damos la bienvenida a la adopción del comunicado conjunto firmado en Singapur donde el líder de la RPDC, Kim Jong-un, reafirmó su compromiso con la desnuclearización completa de la península. La cooperación trilateral entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón ha sido crucial de cara a la efectividad de nuestros esfuerzos en favor de la desnuclearización de la RPDC. Asimismo, fue clave para la celebración de la reunión en Singapur. Este es tan solo el inicio de un proceso desafiante pero significativo, destinado a alcanzar nuestra meta común, paz y estabilidad en la región más allá de ella. Mike Pompeo viajó a Corea del Sur por primera vez desde que asumió el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos. Durante la cumbre del martes en Singapur, la RPDC acordó trabajar en una desnuclearización completa y gradual, rebajando la amenaza de una inminente guerra nuclear en la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que pondrá fin a los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y expresó su esperanza en una eventual retirada de los 28.000 soldados estadounidenses desplegados en el país asiático. CGTN en español.